Bueno, listo, estamos acá, en el Plaza Condesa, por fin, llegó el día, están retrasados, o sea, no solo pasa en Colombia, sino pasa en todas partes del mundo, vamos a ver qué pasa. Aquí podemos observar algunas de las piezas representativas de la colección de Rodrigo de Orduña Mahonte. Gracias por ver el video. Alicia Navarro, con José Palacios, y El Mundo de Jessy Palacios. Ulises González, de principio a fin, en la Hunter Con. Aquí está el Chalán, gracias por todo mi hermano. Chalán, gracias por ver el video. 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 Y aquí está Arturo de los Eterne Alpín, con quien después compartimos. Y al fondo, los güero güero, los alemanes en México. Freddy Krueger y familia, que gran corazón, de las amistades buenas que me trajo la Hunter con Red. Chalán, gracias por ver el video. 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 Chalán, gracias. Chalán, gracias.